de la tarde con 37 minutos, seguimos en RPP, la voz de todo el Perú y la rotativa del aire, Joana Castro y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de estar con ustedes. Bueno, ayer se conoció que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, ha recurrido al Tribunal Constitucional para que se anule el juicio por el caso Cocteles, ¿cierto? Que se archive estas acusaciones en su contra por lavado de activos, organización criminal y otros. Vamos a conversar en estos momentos con la doctora Juliana Loza, justamente abogada de la excandidata presidencial y, reitero, lideresa de Fuerza Popular. ¿Cómo le va, doctora Loza? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Joana? Buenas tardes a ambos. Gracias. Doctora, a ver, ¿cuáles son los principales argumentos que sostienen este pedido del Tribunal Constitucional o al Tribunal Constitucional para que se anule el juicio por el caso Cocteles y se archiven las acusaciones contra su patrocinada? Sí, de manera muy puntual lo que nosotros reclamamos, que se están afectando aquí derechos fundamentales de Keiko Fujimori, específicamente el principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado menos sentenciado por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación. Esto es algo que ustedes me han venido escuchando repetidas veces desde el momento inicial en que asumimos esta defensa, porque ya como incluso lo han dicho muchas personas de distintas áreas o distintas especialidades o opiniones, aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaba vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano. Este recurso, doctora, buenas tardes, ¿se interpone contra quién? ¿Qué resoluciones es la que estarían viéndose afectadas, digamos? Sí, muchísimas gracias. Es una muy buena pregunta que me permite aclarar. Nosotros hemos presentado esta demanda de habeas corpus a inicios de este año y va en contra de las resoluciones que emitió el cuarto juzgado de investigación preparatoria a propósito de una petición nuestra, que es lo que en derecho se denomina una sección de improcedencia de acción. ¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo decíamos los hechos por los cuales se está acusando a la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas revoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos, la Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora en esta instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional. Doctora Loza, en una reciente declaración recuerdo que la señora Keiko Fujimori dijo que no tenía temor al juicio, que estaba tranquila y que esperaba él mismo para demostrar en el juicio de que todo esto era una especie de persecución política y que justamente iba allí a demostrar su inocencia, que no había absolutamente nada de parte de los fiscales del caso Lava Jato. Pues bien, ahora se presenta esto ante el TC, Tribunal Constitucional. ¿No es esto una contradicción? De ninguna manera, de ninguna manera y de hecho tan es así que yo creo que sin perjuicio de la demanda constitucional que recién acaba de llegar al tribunal, nosotros seguimos firmes aquí que no hay delito, nosotros hemos enfrentado, hemos empezado las audiencias de juicio oral, todos ustedes lo han visto y son derechos que tiene todo ciudadano de recurrir a las instancias correspondientes a reclamar ahí donde se considera afectado. Uno no impide que se pueda presentar lo otro. Como le digo, son derechos que habilita la ley, habilita la Constitución. Y a todo esto, digamos, la tranquilidad, justamente lo que le preguntaba Carlos, ¿no? De la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, ¿se mantiene? Sí, claro. Nosotros somos firmes y seguimos sólidos en nuestra petición que este caso debe ser archivado en algún momento. Este caso nunca debió haber pasado en juicio oral, era lo que nosotros reclamamos desde un inicio. Lamentablemente ya estamos en esta instancia, la señora Fujimori ha estado presente desde el primer momento y seguirá estando presente. Como les digo, esto no es de manera en paralelo, sin perjuicio a la demanda de constitucionalidad que existe en el tribunal y esperamos que en su momento nos convoquen a una audiencia en la cual vamos a sustentar nuestra petición y estaremos atentos ahí. Otra de las críticas que hay es que, bueno, Keiko Fujimori aprovecha esta situación para presentar el recurso de gravio constitucional ante un tribunal constitucional que le es afín, o que es afín básicamente a fuerza popular. En verdad, a mí no me toca responder eso. Yo respondo frente a pretensiones jurídicas, que es las que siempre he dado, frente a especulaciones o malas interpretaciones. Yo creo que le hace daño a nuestro sistema de justicia nacional ingresar a esos aspectos. Nosotros hemos presentado esta demanda de avias corpus inmediatamente, luego determinado este procedimiento interno que correspondía, porque esto aconteció recién a finales del año 2023. Entenderás que antes no podíamos hacerlo y lo hacemos cuando una vez hemos estado habilitados para ello. Evidentemente, imagínate si la sala hubiera aceptado nuestra apelación en su momento a la sección de improcedencia de acción y estuviéramos discutiendo a nivel de la Sala Penal Superior o a nivel de la Corte Suprema. Lamentablemente nos negaron la posibilidad de apelar y eso está en una resolución y por eso fuimos a la vía constitucional. Como entenderás, es el trámite que hemos seguido y es el trámite que establece la ley. No otro. La ley dice, sigan ese trámite, hemos esperado y lo hemos hecho. Anoche aquí en RPP, en la plataforma de televisión, el fiscal Rafael Vela ha señalado lo siguiente. Él ha reiterado que el ex ejecutivo de Odebrecht, por barata justamente, ha señalado que sí le entregó tres millones de dólares a Ollantumala y un millón a Keiko Fujimori. Lo que él ha dicho es que si el funcionario no declarara en el juicio oral, en todo caso se leerían sus declaraciones hechas en Brasil. En juicio oral, y eso es lo importante de la etapa del juicio oral, que es público y todos ustedes lo han escuchado y todo el Perú se ha dado cuenta de esto, ya no vale el solo dicho de un fiscal o de un abogado. Lo que vale son las pruebas. Si la fiscalía dice eso, tendrá que probarlo. Lo va a tener que probar y algo aquí, a diferencia de otros casos, la declaración inicial del señor barata termina y los invito a revisar la última pregunta que se le hizo al señor barata en su declaración en Sao Pablo, cuando él dice que no le consta, ni puede probar ni acreditar que el dinero hubiera ingresado a Fuerza Popular. Así que nada, una cuestión distinta no va a poder decir. Claro. Otra de las declaraciones que dio ayer el doctor Rafael Vela en RPP fue la siguiente, y esta es con la pretensión que expresó el abogado de Fuerza Popular, Cristian Salas, para que se cite a Jaime Villanueva como testigo. El doctor Rafael Vela ha dicho que Jaime Villanueva es un operador del fujimorismo y de Fuerza Popular, así textualmente. Lo que ha dicho en sus declaraciones es parte de una estrategia, de una concertación que hay entre Villanueva y Fuerza Popular. Eso es una, doctora. Y lo segundo, que ayer en audiencia, o anteayer, si no me equivoco, hubo una especie de claudicación de aceptar aspectos vinculados con la acusación fiscal, y se refiere a la captación de casi 12 millones de dólares, que esto ha sido admitido por abogados de quienes están siendo juzgados en este momento, entre ellos usted. Quisiera, por favor, de manera concreta, estas dos preguntas. Empiezo por la segunda. Yo no he aceptado absolutamente nada porque yo soy defensa. Y en segundo lugar, de lo que se ha hablado es, teniendo en cuenta la propia tesis de la fiscalía, porque así está planteada la acusación y así lo ha expuesto el fiscal Domingo Pérez en el alegato de apertura. Bajo ese supuesto no hay delito. Yo creo que yo he sido muy clara en eso y lo que las otras defensas han dicho, que bueno, en todo caso, y lo que venimos diciendo también siempre, esto es un tema administrativo, si es que esa es la acusación de la fiscalía. Insisto, la fiscalía siempre va a tener que probar porque le corresponde la carga de la prueba. Y a lo primero, yo lamento mucho las expresiones del fiscal Vela, que ahora diga que el señor Villanueva sería un operador de Fuerza Popular. Yo pregunto, y hagan memoria ustedes conmigo, ¿quién fue el primero que dijo que el señor Villanueva iba a ser testigo? ¿Acaso no fue el señor José Domingo Pérez? Si fuera así, imagínense, yo hubiera dicho que es un operador de la fiscalía, es un operador del señor Pérez. ¿Por qué ahora la desesperación? ¿Hay un tipo de miedo? ¿Qué es lo que hay? No encuentro la respuesta. Ok, pero Fuerza Popular va a insistir en este pedido o intención porque el abogado de Jaime Villanueva, lo dijo aquí en RPP hace un par de días, dijo que bueno, Jaime Villanueva no conocía nada respecto al origen o la generación de este juicio. Eso fue lo que dijo el doctor Salas cuando planteó esta posibilidad. Entonces, ¿van a seguir, van a insistir con esto? ¿Van a concretarlo de todas maneras? Ya el doctor Cristian Salas lo anunció y yo entiendo que en el estadio correspondiente él va a hacer las peticiones del caso, las peticiones probatorias que corresponden. Bueno, muchas gracias doctora Loza, muchas gracias. Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha estado con nosotros en la rotativa del aire. Gracias por su tiempo. 1 con 47, volvemos luego de los anunciantes. Hay más información, sigan en RPP, la voz de todo el Perú.